No se puede ser tan desconsiderado desde el punto de vista humano como es este gobierno. Ahora, las crisis estas, en Canto, solo nos dediquemos a aportar materia prima con poco valor agregado, se van a suceder, gobierne quien gobierne, porque no podemos depender de los vientos de cola. Ahora, construir dentro del marco de la necesidad de unidad de América Latina, integración regional, porque ningún país de América Latina puede salir adelante, ni Brasil, con grandes que es, ni Argentina, con lo grandes y lo ricos que son, pueden salir adelante solos, sin un proceso de integración. También, integración no es solo acuerdos comerciales, es mancomunar los esfuerzos desde el punto de vista de la ciencia. Hay un ejemplo que salta a la vista, Lula lo ha planteado mil veces. ¿Por qué no producirnos otros medicamentos? Integrar las capacidades. Acá en Uruguay se ha demostrado que tenemos muy buenas capacidades desarrolladas por la universidad. ¿Por qué no integrar y desarrollar áreas específicas donde requieren, evidentemente, estados que sean dinámicos y participen? No es cosa que para formar burbócrata o cosa, como dicen algunos, sino con la participación de la gente, con una gestión democrática de las entes estatales y de la función pública. No de orden y mando de toda la vida, sino que realmente desarrollar las capacidades que hay. Nosotros sabemos, lo sabemos por las experiencias de movimiento sindical en todos lados, que donde se democratiza la gestión, se escucha a la gente, las cosas salen mejor. Fue un congreso muy unitario, muy tranquilo. ¿Muy discutido? Sí, porque queríamos que fuera discutido. Todavía va a seguir el congreso. El congreso terminó, pero la discusión no, porque no tenemos todas las respuestas. Y hay que elaborar las respuestas a los problemas concretos. No podemos seguir pabeando en el momento en que gana más con las pruebas discutiendo, y haciendo los discursitos estos de que los trabajadores están saboteando el abastecimiento de leche, o el abastecimiento de super gas. ¿Quieren importar super gas de Argentina? Entonces jueguen, digan las cosas como son. Precisamos discutir los problemas concretos de cómo salen. Se nos acaba de cerrar una fábrica importante. Este cierre de Sinter. Bueno, los comunistas nos ocupamos de los problemas de la gente. No, 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 no sé. Nosotros seguimos discutiendo. Y las discusiones es porque nos estamos ocupando de los problemas de la gente. Precisamos soluciones. Y no solo decir discursos vacíos.